No tenemos lo original, ¿no? Sí, buenos días. Nos encontramos aquí en la apertura de la carretera escénica, con el diputado... ¿Su nombre y su cargo qué fue? Armando Reyes Ledesma, diputado de la avenida ELECT. Diputado, ¿qué significa este día? Y pues, ¿qué se tuvo que pasar por todo para llegar a este día? Bueno, mira, pues primeramente yo creo que este día estaba siendo esperado después de 345 días por los ciudadanos magacalifornianos y en particular por los encenades. Entonces, dado desde el momento que se colapsó la carretera, bueno, pues se colapsó la economía en Ensenada, lo hemos dicho. Y bueno, a lo largo de estos días, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Primeramente, pues algo que no se va a poder remediar, como fueron todos los accidentes, en los cuales algunos fueron fatales, ¿no? Más de 15 cuantos que costó transitar por esa vía, que no era una vía muy segura. Y la pérdida económica por más de, dicha por el sector empresarial, por más de 100 millones de dólares. Yo espero que se reactive la economía en los próximos días. Va a ser necesario presentar un punto de acuerdo en los próximos días para exhortar al secretario de Turismo que se haga una campaña conjunta con la Secretaría de Comunicación y Transporte, con el mismo gobierno federal, pues para poder promover Ensenada, poder reactivar la economía. Y para que de nueva cuenta, pues se vea que Ensenada está de pie. Tiene su carretera, una carretera que es una mega obra, en lo cual, pues desconocemos nosotros el por qué la tardanza de todos estos días, que insisto, ha habido otras carreteras en otros estados que han sufrido iguales, también tus fuertes, y que han sido levantadas en menos tiempo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues nosotros, lo que más nos interesa hoy es que se abriera la carretera y ya está reabierta la carretera en unas horas más. Y seguir con lo que sigue, ¿no?, en la reactivación a la economía de Ensenada. ¿Su opinión sobre una ruta alterna en caso de un siniestro, pues ya? Totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a seguir ahí, incluso con los diputados federales, para que puedan ellos destinar los recursos suficientes para la ruta alterna, dado que aquí, en esta zona, pues son siete kilómetros de fallas. Aquí hay más de siete puntos que en cualquier momento pueden ser colapsados, ¿no? Como fue este punto, hay más de siete puntos, lo que es todo lo que es la bahía. Entonces, sí necesitamos una ruta alterna, definitivamente, que nos dé garantía, que nos dé certidumbre, y que no nos vuelva a dejar incomunicados con este deslizamiento. ¿Algo más que desee agregar, diputado? No, pues agradecer a los ciudadanos, a aquellos que en su momento, pues alzaron la voz para exigir la reapertura de la carretera, porque, a decirlo de verdad, las autoridades federales, pues, estuvieron haciendo caso omiso y cometiendo errores, lo cual llevó a la tardanza de esta autopista. Y, pues, la autopista pensaba todavía por ahí mandar la vida hasta febrero, ¿no? Entonces, la gente, pues, reclamó, y no era en crista, o sea, se abrió la carretera, o sea, lo cual quiere decir que faltaba voluntad de parte del gobierno federal para poder realizar esta autopista, ¿no? Y, bueno, pues, agradecer a toda esa gente que alzó la voz para exigir que cierre la autopista. Gracias mucho.